Estuve soñando que ya tú habías vuelto Que me perdonabas, que dulce el momento Pero al despertarme, vi que no era cierto Estaba soñando, soñando despierto Que dulce el momento, soñando despierto Que dulce fue el momento, cuando soñaba despierto Que dulce el momento, soñando despierto Ahí tengo dolor, pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce el momento, soñando despierto Oiga señora, los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower Guapera, Willy, todo Ey, qué dulce fue el momento Soñando despierto Ay, anoche soñé Que mi suegra se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Ey, el va mala, no se muere ni tu suegra Aunque la plaza y un trozo de ese menso Soñando despierto Ay, llora como yo llore En el alma tengo sufrimiento Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ataco